La concesionaria Ruta del Sol inició la operación del peaje de Platanal, ubicado entre Río de Oro y Aguachica. De acuerdo a la resolución número 0859 emitida por el Ministerio de Transporte, los usuarios que residan o trabajen en la vía podrán recibir el beneficio de tarifa especial diferencial previo al cumplimiento de unos requisitos. La resolución fue publicada por el Ministerio de Transporte, la resolución número 859 fue publicada por el Ministerio de Transporte el día 9 de abril del 2015. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? Definir el beneficio de una tarifa diferencial especial para los vehículos de primera y segunda categoría. Este beneficio es para los vehículos particulares y de pasajeros de las categorías 1 y 2 de los habitantes que residan o trabajen en los corregimientos de Puerto Nuevo y Villas de San Andrés. Que aquellos residentes de vivienda o que tengan alguna actividad de índole laboral en los corregimientos mencionados, para los vehículos de primera categoría tendrán el beneficio de pagar la suma de 200 pesos al transitar por la estación de peaje. ¿En qué consiste el beneficio? En que al transitar por la estación de peaje van a cancelar solamente la suma de 200 pesos y no la tarifa plena que está prevista para esa categoría. ¿La categoría 1 cuál es? La categoría 1 es aquella compuesta por automóviles, camperos y camionetas que pagarían 6.600 en tarifa plena y que van a pagar 200 pesos con esta tarifa diferencial especial. Y en cuanto a segunda categoría son aquellos vehículos, buses, busetas, microbuses que presten un servicio de transporte público de pasajeros, también son beneficiarios de esta tarifa. Para acceder al beneficio de esta tarifa, las personas deben inscribirse en las alcaldías municipales de Aguachica o Río de Oro, según corresponda, y entregar la documentación necesaria. Los requisitos que están previstos dentro de la resolución para vehículos de servicio particular consisten en entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o locatario del vehículo, la fotocopia de la licencia de tránsito, la fotocopia del SOAD vigente del vehículo y algunos documentos que puedan evidenciar su residencia en el sector, tales como el acta de vecindad que les pide la alcaldía, la copia del recibo de pago de servicio público o algún certificado que demuestre la propiedad de un bien inmueble o que tienen suscrito un contrato de arrendamiento. Las personas que necesiten más información pueden acercarse al Centro de Atención a la Comunidad ubicado en Aguachica, dirección calle 8, número 3430, teléfono 321-253-4967, o también se pueden visitar las Secretarías de Gobierno de Río de Oro y Aguachica. ¡Gracias!